En el último vídeo expliqué que me habían enviado una carta misteriosa. En ella me desafían a que vaya a un lugar creepy. Ahora tenemos que seguir la pista de unas notas. No estoy solo en el orfanato, conmigo están Iván y Louwe. Abajo en la descripción de este vídeo dejaré los enlaces para que vayan a sus canales y se suscriban. Como siempre digo chicos, reventar el botón de like al máximo para mucho más. Y si compartes el vídeo perfecto, apagar las luces y subir el volumen. Se escucha algo, ¿no? Se escucha algo, se escucha algo. Se escuchó algo abajo, ¿no? ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Un cristal abajo a lo mejor? Por allí. Dice, gira de izquierda y sigue recto, siga. Toma otra nota, vete coleccionándolas ahí por fuera, Iván. Vale. No sé, yo escucha algo ahí abajo, pero no sé, tío. Vale, dice que sigamos recto, Iván. Pero gira de izquierda, ¿dónde está la nota? A ver, sí. A ver. Gira de izquierda, vale. Si venimos de frente, gira de izquierda. Sí, me imagino que será todo recto o para acá. Bueno, no sé. ¿Esto qué es, tío? Son baños. Vale, chicos, mirad. Esto eran las habitaciones de los niños. Me imagino. Me imagino, chicos, que aquí, no sé, había... A ver, ¿cuántos roperos son? Son tres roperos. ¿Una hora? Vale, mirad, chicos, son tres roperos. Es decir, son tres niños, ¿vale? Sí, sí, tres camas. ¿Qué? Calzoncillos. Calzoncillos. Sí, sí, por eso son tres roperos, tres niños y el baño, ¿vale, chicos? El baño, para que ustedes vean los cuartos del orfanato este, como están viendo. Mirad, ¿cuál? Calzoncillos, una bolsa. Seguimos, chicos. Bueno, ten cuidado. Se me enfocó esto bastante. Wow. Ahora. Una puerta. Acá he escuchado una puerta. Se están escuchando cosas, ¿eh? Se están escuchando muchas cosas, ¿eh? Y esto a mí no me gusta nada. No me está gustando nada, chicos. Mira, lo mejor que podemos hacer es seguir avanzando rápido, ¿viste? Mira, aquí otra habitación, ¿vale? Como están viendo. Otra habitación, quiero... Otra nota, creo, ¿verdad? Vale. ¿Eh? Es decir, tenemos que avanzar, ¿vale? Se va a hacer de anoche, tío. Como está aquí ya, tío. Sí, sí, nos vamos, nos vamos. ¿Qué? Dime. Mira, ¿qué va a hacer? Mira la impresión de esto. ¿Eh? ¿Eh? El pasillo, chicos, da mucho más el rollo, ¿vale? Es decir, es súper creepy. Estoy un poquito bastante nervioso porque, repito... Tengo que mover las cosas, sola. Mira, las persianas. Todo. Mira las cenefas de niños pequeños, miren. Mira. Sí, 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 claro. Todo. El espejo, tío. Mira el espejo de los dos, tío. Tío. ¿Verdad? Eso tiene pinta, entonces, de baño, ¿no? De niños pequeños. ¿O de qué? Sí, ¿no? Baños de niños pequeños. Sí, son baños de niños pequeños, tío. Vale. ¡Oh, Dios! Mira esto, tío. ¡Me está impresionando, tío! Yo, esto, tío, es muy... Vale, pues... Yo no me quiero que sigas de noche. A ver, la nota dice que tenemos que seguir recto, ¿vale? No, tengo, porque se va a estar haciendo de noche. ¿Qué sigue? Vale, vale. Lo primero que tengo que hacer con buscarme notas en un sitio abandonado. ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios! Mira eso, tío. Es mucho viento, ¿vale, chicos? Al haber mucho viento, pues, bueno, se escucha en los armarios. Se metió de repente, ¿eh? Sí, sí, el viento se metió ahora, ¿vale? Como dice el Owe, de repente... Mira el coño. Como están viendo, chicos, está todo... Coño, mira, esto es un atajo. Mira, estamos en el pasillo. Este es el pasillo. Sí. Vamos. ¿Y por qué hay animaciones quemadas, tío? Yo no sé, a lo mejor esto puede ser que se haya quemado o algo. Vale, chicos, por aquí se lajan. No lo vayan solo. Sigan, sigan ustedes adelante. Sigan, sigan, chicos. Sigan, luego, pero en vez no. Sigan, luego, pero... Impresiona, que es difícil, ¿eh? Una gana que me... Sigan, se empieza para afuera, ¿eh? Ya lo habéis ido afuera, ¿eh? ¿Eh? Ya lo habéis ido, pucha. ¿Cómo se ve todo eso así? Seguimos, 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 chicos, que estamos escuchando de todo, ¿vale? Aparte que estamos buscando las notas, estamos escuchando de todo. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Se ha apagado la luz? No me jodas. Yo, o sea, que... Esto está en televisión, tío. Toma, apunta. Apunta. ¿Te grabo? ¿Qué? Chicos, se ha apagado la luz, ¿vale? La batería estaba totalmente llena y puede ser que a lo mejor el sitio, pues bueno, hayas absorbido la energía de la batería o algo, porque... Bueno, de todas formas, la voy a guardar y después miramos y eso. Esto es súper raro, ¿vale? Repito, tenía la batería llena, ¿vale? Mira, 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 mira. 20 cabalos, 20 cabalos, 20 cabalos, 20 cabalos, 20 cabalos, 20 cabalos, 20 cabalos de niños. Ven, ven, mira, vamos a entrar por aquí, a ver quién. Yo aquí, mira, 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 mira. Mira. Es que me asustaste, vea, vea. Mira. La bañera, tiene un bebé, tío. Es una bañera, mira, se desenfoca, tío. Cuidado, cuando eso le hace un... Vale, aquí ya, mira, un baño. ¿Quedan seguir, chicos? Vamos, Lube. Madre mía. Vale. Bueno, ahora voy yo grabando de cámara, chicos. Yo te ponen ahí un poquito de... Yo estoy mirando todo, chicos, por si veo alguna nota o algo. Estamos en el exterior ahora, ¿otra vez? ¿Qué coño? Vale, pero... Bueno, seguimos avanzando, ¿verdad? Vale, vamos... Chicos, vamos a seguir avanzando. Vale, va. Ya, chicos, mirad. Es que el sitio es enorme, ¿eh? Mirad bien, chicos, por si hay alguna nota. Yo sigo grabando, no puedo estar muy pendiente de esto. ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué? Yo se voy a ir a... ¡Ay, mira, mira! ¡Joder, tío! ¡Otra botanota! Vale, para allá. ¡Pallá! Vale, vale, marca para allá. ¡Joder! ¡Pallá, sí! Vale, la nota suena estar en el suelo, ¿vale? Así que... Él tiene... ¡Mira, mira! Hay pizarra, tío, la pared ¡Mani, manda! ¿Qué? Joder ¿Para allá? ¿Pero todos son flechas? Sí, sí, todos flechas, para allá ¿Y a dónde la van a llevar, Ir? Joder, tío Me lo preguntas a mí, que no tengo ni idea Se ha hecho ¡Uf! ¿Qué? Joder Un peluche Un peluche, un peluche, chicos, de la época, ¿vale? De niño De niño O de niña Pero sí que es de... Joder, tío Es un dromedario, ¿no? Tiene dos joradas Oh, una soga, tío Sí Puerda, chicos, también Joder, tío Un col Desintestable Toma, ahí va, toma Te voy a coger la cámara Tiene la cámara, el agua Ah Ok, ya te la pongo de aquí Vale, chicos Voy a seguir grabando yo No, no, no Bien, bien, bien No, no, no Tengo cuidado con los clavos, por favor Le damos otra pizarra, chicos Repito ¿Qué? Yo quiero que le díe el telomedario Y le damos todas las cosas aquí En mi cole, de manera pequeñita Para colgar las mulleras y todo Sí, colgar las mulleras y todo Veo algo, veo algo Aquí, 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 otra vez, aquí El suelo Mira en el baño Mira en el baño Escolarización ¿No? Una escuela, ¿lo ves? Escolarización Sí, sí, claro Pero que eran las dos cosas ¿Y esto qué era? Escolarización Escolarización ¿Esto qué era? Escolarización ¿Esto qué es? Eso creo que es veneno para las ratas Eso es para las ratas, loco Eso es para las ratas, loco Acabas de tocar veneno para las ratas Mira Ahora no te pasa la cara Vale, chicos El papel pone que... Sí, sí, no te pase eso por la cara Mira en el baño Mira en el baño, vale ¿Pero qué baño? Aquí hay tres, no, creo Hay tres puertas Una, dos y tres Ahí se queda un cuadro, sí Mirar chicos en los azulejos Lo que iba a decir Mirar chicos los dibujos Dibujos infantiles para niños pequeños Wow, qué pasada ¿Y por qué hay también una puerta pequeñita en los baños? Mira esto O sea, ¿para qué? Para mirar a los niños A ver si estamos haciendo las cosas bien, ¿no? No, no, espérate También a lo mejor por si uno se queda dentro, encerrado Ah, puede ser Que tengan la posibilidad de abrir por ahí Ah, sí Sí, sí, claro Claro, por eso estaba esto, tío Para meter la mano y abrir esto por dentro Vale, seguimos Mira, esto era como una enfermería, ¿no? Enfermería, ¿no? Enfermería, ¿no? Sí Tiene pinta, ¿no? Sí, la vivencia Vale Irraz ¿Qué? Mira eso, tío Recoge tú, recompensa No sé, pero esto es algo seco, no sé qué coño puede ser, ¿eh? No sé si espiritura, sangre No, coño Mira esto, no, güey Y casi, la tela está despedida todavía, tío La tela está despedida, esto, eso lo están pidiendo, ¿vale? Nos lo están pidiendo, esto está recién, ¿vale? ¿Qué coño es esto? ¿Esta es la recompensa? ¿Esto es la recompensa? Profesor del infierno Valdi, profesor del infierno Valdi, profesor del infierno ¿Y qué vas a hacer? ¿Puede ser? Esto no sé, me imagino que tiene un mensaje o algo, ¿puede ser? ¿O qué coño? Vamos para la casa y lo miramos, ¿vale? Vamos a apagar la vela, esta, tío Esto no lo quiero, no lo tomas No, no, se lo canta, se lo canta, esto puede ser pista, tío Esto puede ser pincaso, mira Ten cuidado, que tiene sangre, tío, o algo, ¿eh? Bueno, yo hago los papeles, tío, también Y de aquí tiene como, esto es sangre o algo, tío, también es seco Sangre seca o algo, tío, no sé ¿Qué coño, tío? Vale, pues nada Nos vamos, nos vamos para... ¿Vamos, qué? Sí, pero no, pero después de este no necesitan Y de chinchadas, paquitas, de pañitas Sí, 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 no sé qué coño pinta esto aquí, tío Y de esto para poner... ¿Pero qué coño me haces? Tío, está viendo la pintura normal y no es coño Yo como soy un especialista en velas... Y pues... Vamos, vamos, vamos Chicas, sí, sí, chicos, esto... Estas velas que son recientes, nos están vigilando, ¿vale? Nos están vigilando y seguramente que nos... Nos están vigilando y al estar cerca, pues vino esa persona y encendió esto, ¿vale? Y se fue... Esto es reciente, ¿vale, chicos? Esto es reciente Está, está en poca... La pelea está muy... ¿Qué? Vámonos, vámonos, vámonos Dímelo, estoy súper nervioso, tío, es que no sé qué... Ay, está escuchando que te... Corre, corre Pues vámonos, venga, vámonos, vámonos ¿Qué coño, tío? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Creo que es un puto perro, ¿eh? Creo que es un puto perro, ¿eh? Creo, 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 creo que vi un puto perro Corre, corre Creo que vi un puto perro, ¿eh? No estoy seguro, pero vamos Vamos, corre, luego, por si acaso Sigue, 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 siga, sigue, sigue, luego Corre, corre Creo que es seguro, no estoy seguro, pero corre Hola Israel, veo que has crecido mucho e incluso veo que tienes canal de YouTube Me alegro mucho, pero no te mereces lo que tienes Ya que no fuiste un buen estudiante Eras muy malo Si siempre suspendías Me tenías harto Eras el peor estudiante del colegio Perderás la vida En aquel puente suicida El furry del infierno Desde su rincón te espía Compréndelo E invócalo Es Baby Blue Que apareció Esplendor Man Eslendor Man Vasus hoy Te posera Highest Jack La purga real El juego de la llamada Bailin Evans No hay temas Creo que lo Está en problema